Tir, Tir, ¿quieres grabar el vídeo hoy conmigo? ¿Sí? ¿Quieres grabar el vídeo conmigo? Vamos a hablar de relatos, de gatos. ¿Relatos de gatos? ¿Vamos a hablar? ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy estamos aquí, la Tir y yo, para hablaros de antologías de relatos. Este es el vídeo que mis patreons han votado para que hiciera el mes de febrero, así que hoy os voy a hablar de 10 antologías de relatos que he intentado clasificar un poco dentro de antologías de ciencia ficción, excepto dos de las antologías que son de fantástico, en general. Están incluidos más géneros, pero voy a hablaros específicamente de los relatos de ciencia ficción que hay en esas antologías. Así que nada, empezamos. Este vídeo he querido hacerlo porque hacía un montón que no hablaba sobre antologías en el canal. Creo que el año pasado hice algún reel recomendando antologías. Hice un vídeo hace 3 o 4 años, más o menos. Y nada, pues me apetecía hablaros de alguna antología más. Recientemente he leído esta de aquí, Mundos Alternos. Y pues básicamente he querido hacer el vídeo para hablaros de esta antología. Esta antología es la primera de 3 volúmenes que la editora Lisa Jaszczek está preparando. Cada volumen con una temática en concreto. Esta pues habla de ucronías y de mundos paralelos. Y algún tema más, pero básicamente se basa en esas temáticas. Esta antología está compuesta por 7 relatos de 7 autoras diferentes. Os voy a decir cada relato y solo os voy a hablar de la puntuación que le he puesto. El primer relato que podemos encontrar es Que solo una madre de Judith Merrill. Este relato le he puesto un 6 de nota. Está bien, pero bueno, habiendo leído más relatos no me parece sorpresivo. Es curioso de leer. Después tenemos Ararat de Zena Henderson. A este relato le puse un 9. Después de leer este relato he conseguido el recopilatorio de todos los relatos que la autora escribió sobre Ararat, sobre el pueblo, este universo propio que creó ella. Que me ha recordado en muchas ideas a las crisálidas de John Whitham. Por eso cuando lo leí me fascinó y quería leer más sobre este mundo. Después tenemos Salvaje de Johanna Rass, que le he puesto un 7. Johanna Rass siempre es una autora que no vale con leerla una vez. O sea, la empiezas a comprender con una segunda lectura. Y es verdad que este relato... O sea, yo cuando leo a Johanna Rass es como... Johanna, ¿qué me estás contando? Hola. Pero me lo paso muy bien. O sea, meterme en sus relatos es como entrar en un cuadro surrealista, en una película surrealista, onírica, que no sabes nunca lo que va a pasar. Y no sé, me encanta por eso. Pero visualmente también todas sus obras tienen algo como muy... No sé, muy cinematográfico, pero de una manera, como digo, muy surrealista. Y me flipa. Pero si me tenéis que preguntar de qué va este relato, hay cosas que he entendido y cosas que no. Después tenemos El nacimiento de un jardinero, de Doris Pitkin Buck. Que a este le he puesto 9, pero podría ponerle un 10. O sea, me ha flipado este relato. Me parece una maravilla. La pena es que de la autora no he conseguido encontrar nada más que relatos publicados por... de antologías, pero en español no he conseguido ver, encontrar nada que se haya publicado. Y de verdad que me ha fascinado este relato. Me ha fascinado, o sea... Es mi mermelada. Después Incógnito de Wilmar H. Siras. A este le he puesto un 6. ¿Por qué? Porque... Como que... Sentí que desarrollaba demasiado una parte y hacia el final era muy precipitado. Entonces eso me ha sacado un poco de la historia. Pero bueno, dicen que es el germen de los X-Men. Y la verdad es que es muy interesante de leer. Después tenemos El beso del dios negro, de C.L. Moore. A este le puse un 7. Me ha gustado mucho. Es un relato de espada y brujería, pero con cosas de ciencia ficción. Y me ha gustado mucho sobre todo el mensaje que quiere transmitir hacia el final. Pero no sé si la autora sería 100% para mí, la verdad. A lo mejor en relato sí, pero en novela larga no lo tengo muy claro. Y por último, la estación de Mr. Sakiron de Mildred Klingerman. Que le he puesto un 8. Porque este tiene un rollo más fantástico. Y me ha gustado mucho. Hay unos elementos en este relato. Es un relato muy cortito, pero aún así a mí siempre me satisface mucho. Así que nada, en general recomiendo muchísimo esta antología. Y nada, vamos a hablar de otras 9 que os recomiendo. Que en estas no me voy a parar tanto. Porque bueno, si no, no acabamos hasta mañana. Una antología de escritores y escritoras de habla hispana. 17 relatos en total. Recopilados en cuentos desde el otro lado. Antología de nueva literatura extraña. Aquí podemos encontrar relatos de género fantástico. Bueno, sobre todo fantasía y ciencia ficción. Y la verdad es que por esta antología he conocido autores y autoras muy interesantes. Que de algunos he leído algo más y de otros todavía no. Pero me gustaría. Por ejemplo, puedo destacar El fabricante de unicornios de Aranzazu Serrano. Me pareció un relatazo. Después, Manual para deshacerse de extrañas criaturas de David B. Hill. Este relato me encantó. Brutal. Tengo muchas ganas de leer al autor. Después, por ejemplo, otros que me gustaron mucho. Los mansos de Susana Vallejo. El libro pequeñito de Sofía Rey. Uno que no puedo pronunciar de Marc Pastor. Y el reparador de almas de Juan Cuadra. Esos son los que más me gustaron. Pero realmente es una recopilación muy, muy completa. Lo que no sé si está descatalogado. Sé que en Giga Mesh sí que quedaba alguna copia de esta antología. Y bueno, la recomiendo mucho, la verdad. Sobre todo, pues para eso, conocer autores de aquí. Es muy interesante. Después, otra antología de varias autoras. Una recopilación de doce relatos hecha por Crononauta. Abrazando la revolución. Esta antología fue hecha, editada, por los relatos que han ido publicando en el Matrion. Y hicieron pues una recopilación. No sé cómo se hizo la selección. Pero es una selección magnífica de relatazos. Y bueno, pues aquí también entran varios géneros. De terror, fantasía y ciencia ficción. A ver, de esta antología, pues tengo que recomendar Madres Cañeras en el Apocalipsis Zombie. ¿Vale? Un 9 para mí. Un relatazo. Y bueno, pues os voy a hablar de esta, perdón. Está escrita por Rae Carson. Y otros relatos que me parecen muy, muy interesantes. Las 8 personas que me asesinaron de Wendolin Quiste. En realidad es que he puesto notazas, eh. Los muertos con su poder incontrolable de Karen Osborne. Estas constelaciones os pertenecerán de Hélène Cuyéguen. Perdón por mi pronunciación. Y he puesto dos dieces. Ah, Corazones enterrados por G.V. Anderson. Y El psicomoro y la sibila de Alex E. Arrow. ¿Vale? Tengo una cosa con esta autora, con Alice E. Arrow. Leí las 10.000 puertas de enero y no me acabó de gustar. Pero el relato me encantó. Entonces, creo que me pasó como a Magrat. Magrat leyó primero el relato. Es que el relato es brutal. De verdad, creo que lo que le pasa a la autora es que en narraciones largas no funciona tan bien. Habiendo leído solo un libro, ¿vale? Pero sí que con las brujas del mañana he leído comentarios así, ¿no? Con la extensión tiene... Hay un fallo ahí. Por parte de algunos lectores que nos parece que falla en eso. Pero el relato este me parece maravilla. Si publicase una antología de relatos, la autora seguramente la leyera porque me gustó mucho. Bueno, ya os digo, en general es una antología maravillosa para conocer autoras de género fantástico. Estupenda. Súper recomendada. Vale, y ahora os voy a hablar de antologías específicas de autores. Es decir, estas tres eran de varios autores y autoras. Y ahora os voy a hablar de autores y autoras que han publicado antologías suyas de relatos, ¿vale? Empezamos por Christopher Priest con Un verano infinito. Bueno, como sabéis, Christopher Priest está descatalogado. Creo que este fue el tercer o cuarto libro que leí de él. Es una antología de relatos. Es muy cortita. Creo que es la única antología de relatos que hay en español del autor. Y en concreto tiene cinco relatos en esta antología. La primera, Un verano infinito, que da el título a la antología, me parece un 10. Si podéis conseguir ese relato y leerlo de alguna manera. De todas maneras, esta antología sí que se puede encontrar de segunda mano. Todavía hay alguna copia. De verdad, la primera antología... Un día haré una recopilación de historias de viajes en el tiempo que me flipan y entrará un verano infinito. Bueno, aquí no podía faltar el maestro de los relatos del fantástico, ¿vale? Mi querido Richard Matheson. Ya os he hablado en algún otro vídeo recientemente de un Instagram de la antología de Giga Mesh. Los cuatro tomos que ha sacado. Me parece un 10 de antología. Pero quería hablaros de esta en concreto porque es... Yo he leído dos antologías de Matheson antes de la de Giga Mesh. Y fue esta y la otra de Acero Puro. Y esta en concreto, esta recopilación, me parece súper recopilación. Puedes encontrar la mayoría de los relatos, si no son todos, creo que sí son todos. No sé si faltará alguno en concreto. Pero la mayoría están en las cuatro ediciones de Giga Mesh. Estas últimas que están en catálogo. Pero de verdad, aquí hay... Bueno, bueno, bueno. Aquí hay relatos top. Como Hijo de Sangre. Como El Número de la Desaparición. Como Llamada a Larga Distancia. Como La Casa Slauter. Como Viejos Territorios. Como Grillos. Como Primer Aniversario. Pero para mí el top de los relatos es Guerra de Brujas. Me parece... Me parece aterrador, magnífico. Guerra de Brujas, de verdad. Siempre los recomiendo, pero es que me encanta. Y ya os digo que, en general, esta antología es maravillosa. Voy a estar así con todos los libros que os enseñé. Porque por eso es mi selección de top, ¿no? Bueno, seguimos con otra antología descatalogada. Porque, pues mira, soy así. Lo siento. O sea, a ver, yo hago un vídeo de mis antologías favoritas. Y, pues, lo siento. No es culpa mía de que muchas estén descatalogadas. De verdad. La podéis encontrar de segunda mano. Almas, de Johanna Rás. ¿Vale? Esta antología incluye cinco relatos de la autora. ¿Vale? A cada cual más un WTF. Pero es que el primero, el de Almas... A ver, yo creo que a veces cuando se hace una recopilación de relatos y los editores eligen en concreto el nombre de la antología, muchas veces aciertan con el mejor relato. Almas es una cosa. ¿Vale? Nada así. ¿Vale? A lo mejor lo hay. Pues seguramente. Porque yo no he leído todo lo que hay en el mundo. Ni traducido ni sin traducir. Entonces no lo sé. Pero a mí el relato de Almas me fascina. Por lo que cuenta. El punto desde donde lo cuenta. El sentido de lo que cuenta. Y cómo podría haber sido así. Es que, o sea, es una idea que me fascina. De hecho es una idea que he visto... ¿Dónde lo he visto? Lo he visto en una película. Sí, lo he visto en una película en concreto de ciencia ficción hecha relativamente hace poco. Que en la película lo abordan... Regulero. Y en el relato de John Arras me flipa. Y yo no sé si a lo mejor han leído este relato de John Arras, los creadores de la peli. Pero yo os digo que la peli... Pero el relato... Top. Bueno, otra recopilación. Otra antología de relatos. Que es verdad que esta antología es muy variada. Porque incluye muchos géneros. Pero quería recomendaros un relato de ciencia ficción. Que está incluido en esta antología. Y ya de paso pues recomendaros... El resto. La maga... De Elia Barceló. ¿Vale? Me flipa esta antología. Me parece una antología magnífica de relatos. Aquí están incluidos 14 relatos de la autora. Y yo os digo que va desde el thriller hasta el terror. Pasando por la ciencia ficción. Fantasía. Pues hay bastante variedad de géneros. ¿Vale? Y el relato que se llama La quinta ley. Un homenaje a Simov. Muy claro. Que me encantó. Me pareció súper cozy. Creo que este relato es hot punk. Realmente. Bueno, no sé si cozy y hot punk. Las dos cosas mezcladas. Me pareció muy bonito. Y os lo recomiendo mucho. Después tiene otros relatos de otros géneros. Como Alana. La maga. La maga. Otro acierto. El relato de La maga. Que es de Casas Encantadas. Me parece... Bueno, un 10. De hecho, tiene un 10 de nota. Después Ritos. Me encantó. Tinta violeta. O La llegada. Que me recuerda a montón a Gaiman. Y además, el sitio en el que está ubicado. Pero el relato no me puede gustar más. O sea, la llegada de Elia Barceló. Brutal. Seguimos con mi querida Nina Allen. Y Máquinas del tiempo. Esta antología de relatos que incluye 5. Me gustaría volverla a leer. Y creo que voy a intentar leerla este año. Para no sé si traer una reseña. O hablaros un poco más en profundidad. Porque lo que a mí me pasó. Es que cuando yo leí Máquinas del tiempo. Lo leí pensando que era una novela. ¿Vale? ¿Y qué le pasa a Nina Allen? Que tiene una peculiaridad en sus historias. Y es que... Cuando hace antologías de relatos. Los crea de una manera. O sea, la estructura está de una forma. Que tú lo puedes leer. Pensando que es una novela. ¿Vale? Y cuando escribe una novela. Escribe los capítulos de tal manera. De que sean autoconclusivos. Y que los puedas leer por separado. Pensando que son relatos. A mí es que esta señora. Me vuela la cabeza. Ya no sé ni hablar. Me vuela la cabeza. Entonces pues lo que me pasó. Es que yo leí esta antología de relatos. Pensando que era una novela. Y me encantó. Y después me encantó. Pero dije ¡guau! ¡Guau! ¿Vale? Y cuando me enteré. Que en realidad era una antología de relatos. Pues pensé. Vale. Ahora lo entiendo todo. Entonces me gustaría leerlo ahora. Sabiendo que son relatos. A ver si me cambia un poco la percepción. Por desgracia. Esta sí que está descatalogada. Pero todavía se puede encontrar algún ejemplar. En librerías. En editoria. Bueno o sea. En tiendas de libros. Y demás. Así que nada. Os lo recomiendo muchísimo. Como siempre que hablo de Nina Allen. Otra antología que me super flipó. Hija de sangre. Y otros relatos de Octavia E. Butler. Yo de Octavia ya había leído Amanecer. Porque lo compré cuando todavía no sacaron la trilogía completa de Nova. Yo tenía Amanecer que lo conseguí en Giga Mesh. Y ya lo había leído. Pero pues hacía ya unos cuantos años. Y salió esta antología. Y me flipó. Me gusta muchísimo. Incluye siete relatos. Una selección de cinco. Dos ensayos. Y otros dos relatos nuevos. Y me gustó muchísimo. Es que no sé. ¿Cuál os recomendaría? Pues había dos en concreto. Hija de sangre. Me flipó. Sonidos del habla. También. El libro de Marta. El último. Es que todos de verdad. Y además creo que están elegidos muy bien el orden de los relatos. Porque ya con el primero es como que entras de lleno en sus historias. Te sumerges. Y ya de ahí ya a donde te lleve. A donde te lleve Octavia. Tú te dejas llevar. Una de las cosas que más me gusta de esta recopilación es que después de cada relato la autora nos habla sobre el relato en sí. Sobre lo que la gente ha interpretado de su relato. Lo que ella quiso escribir de verdad. Y pues a veces choca lo que tú interpretas al leerlo. Lo que realmente hay detrás de ese relato. Y es una cosa que por ejemplo las antologías de Gaiman, de Ned Gaiman siempre han tenido. Y me gusta mucho conocer de cada relato. Del cómo ha surgido ese relato. Y como un poco el proceso creativo de cada historia. Y ya por último una antología que hizo que me enamorase completamente de esta autora. Y es Una mirada a Alice Biseldon. De la autora Alice Biseldon o James Tripty Jr. Que es como firmaba. Esta antología está editada por Crononauta. Incluye tres relatos y un ensayo. El primer relato es el relato más conocido de la autora. Que es Houston Houston me recibes. Después está esterilidad forzada. Que realmente es un relato de ciencia ficción y terror. Es bastante terrorífico. Y el relato con el que yo lloré después de terminarlo. O sea, qué fantasía de relato. Posiblemente sea uno de mis relatos favoritos de la vida. Y es lo mejor que podemos hacer. ¿Vale? De verdad. Qué maravilla. O sea, qué maravilla de relato. A mí con ese relato ya el primero me gustó. El segundo fue wow. Y el tercero fue enamorada de ti. Alice Biseldon. Enamoradísima. Tengo otra antología de la autora que no he leído aún. Y espero leer pronto. Y hasta aquí mi selección de 10 antologías de relatos. Espero que os haya gustado el vídeo. Contadme si habéis leído alguna. Si os ha gustado también qué antologías de relatos de ciencia ficción me recomendáis para ir apuntando. Y nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis darle a me gusta. Seguidme si aún no lo hacéis. Y también podéis ir a Instagram y el resto de redes sociales que tengo para que veáis más contenido. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.